La cara del profesor, la cara del profesor Después de yo responderle que para evitar el calentamiento global Hay que abrir todas las neveras Todas las neveras del mundo Eres un reverendo pendejo Feliz día mamá Te mereces el mundo Que maliado, que maliado Imbécil, te crees muy gracioso Pop, tienes 8 años Y acabas de hacer la mejor compra de tu vida Dragon Ball, Budokai, Tengashi 3 Ay, 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 chicos Oh my God, oh my God, banda, oh my God Increíble Yo, la rosa de Guadalupe Ya no puede sorprenderme La rosa de Guadalupe Un perro es el que pide el milagro en el capítulo ¿Esto es real? De verdad, esto es real, no te creo De verdad, no te creo que esto sea real De verdad, no te lo creo ¿Qué pedo? Mi confianza a quien se la gane Mi respeto a quien me la... La piñata perfecta para el día de la madre noche Vuelve a voltear los ojos Y te los enderezo de un chingadazo Esa fea se casi me da un Oscar What the fuck? Cama para mujeres ¿Qué has dicho? Elizabeth Suárez ¡Piu! Necesito una de esas Santiago Gang Elizabeth Suárez Es la elegida banda Ay, 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 ay La llevaré a casa con mamá En otra rada noticiosa Pero necesito la gente Que noticiosa Que noticiosa Que noticiosa Que noticiosa Que noticiosa Tu cerebro piensa que estos dos cuadrados Son de diferente color Pero en realidad No lo son ¿No me crees? Pon un dedo dentro de tu culo Devuelve billetera Pero faltaba dinero ¿Qué? Sospechoso ¿No les parece? Si culiar es rico Díganle a ese tal culiar Que me preste plata No sé por qué nací ¡Pobre! Gritan Quien toque el suelo Es Las pibas Malditos hombres Que inmaduros Los pibes ¿Cuántos grados aguanta un bombón? Es que no me ando sintiendo muy bien Estas relaciones de ahora Son puras infidelidades Ustedes me dan asco ¿Por eso? Yo soy el amante Mientras tanto en el TOK TOK Paul Benavides Batman Con hambre de justicia Necesitamos a la Justicia Si estás teniendo un mal día Revisa mi perfil Hay memes Y fotos mías Me derrito Me derrito A ver cuáles te dan más ríos Te dan más risa Inglés Francis No bebé A mí la única lengua Que me interesa Es la tuya Ay chicos Ay qué rico Qué rico Qué rico Ay qué romántica Me derrito Me derrito En otras redes No he hecho sorprendencia Que te vi noticia Que noticia Noticia Bien, bien, bien Noticiosa La marca valenciaga Lanza nueva edición De zapatillas Y cobra una millonada Por ellas Yo ya no sé qué pensar chicos Conciencia Krishna Mira Bart Este es un loquito Uy chicos En mi barrio Hay valenciaga Envidienme chicos Envidienme Envidienme Qué envidia cabrón Chicos Crearon una superhéroe latina Cuyo poder Es cruzado ¿Cómo te atreves? Voy a comerlo Pero me ofende muchísimo Se incendia el colegio La profe Salga de orden Alfabético Zapata Mientras tanto En el top talk Cuando es invierno Y prendes a un vagabundo Con gasolina Para que duerma caliente Que a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¿Cuánto día Me has pasado? El perro Bucky No existe El perro Bucky Hazlo por ella Mi rey Que, ala, chicos Qué bonito Qué, qué, qué bonito Pechigo Qué bonito Y es Es Hermosísima La gente que cuando Vas a su entierro No va al tuyo En fin La hipocondria A ver si aprendemos Modales Los modales Forman Al hombre Yo Guau, guau Mi perro Aguas con lo que dices Pende ¿Qué dijiste, güey? No, nada, nada ¿Qué dijiste? No te eches pa' atrás, güey ¿Qué dijiste, güey? Otra rara noticiosa Provinciala Que te vi noticias Que noticias, noticias Bien, bien, bien Noticiasas Se pasan de verga Aquí estaba en el gym Y me dejaron este pedo En las parabrisas Dice Te iba a robar gas, güey Pero me ganaron Y te robaron el tanque Aquí está en 10 dólares Disculpa, amigo Me dejaron 10 dólares No mames, pendejos Y aquí está Más que a veces se cae Pero gracias Bendiciones Estaba robando Llegó la policía Y se acostó en la cama Para simular Que era el dueño ¿Qué? ¿Verdad que te engañé? Papá ¿Cómo enamoraste a mi mamá? Le dije Sí Con razón nos abandonó Eso explica muchas cosas Chicos Busco novia Soy trabajador Cocino rico Y no soy feo Bueno, no tan feo Bueno, soy feo Pero no tanto Olvídelo No busco nada Oye ¿Hablas de mí? Prefiero perder la vida Que una clase Ay, ay, ay Ay, 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 chicos Ay, ay, ay Me hablas cuando quieres Ven, pipí Ni modo que te hable Cuando no quiero Está bien, Simpson Tú ganas esta vez Mientras tanto César Almaras Sé que no tiene nada que ver Pero cuando fueron Los saqueos de enero Del 2017 En mi colonia Salió un güey Con dos katanas A defender el Oxxo Necesitamos a la Justicia Novia Ni de No conozco ese meme La falta de respeto Abunda por aquí Man Everybody on FaceTime Tell me you like Steve Harvey Ay Look, y'all really think You look like Steve Harvey Huh